Muy, muy buenos días España. Hace fresquete, sobre todo en la mitad norte. Va a nevar por encima de los 500 metros en el norte y centro de la península, en el sudeste, entre los 600 y 1000 metros y en Baleares, entre los 700 y 800. Hay 14 comunidades autónomas en aviso amarillo o naranja por lluvias, vientos, olas o nieve. Así que rebújate junto al brasero y escucha la radio, que aquí estamos para acompañarte todos los que hacemos fin de semana. A las 11 vendrá nuestro hombre del tiempo para darte detalles. Y ya has escuchado Iván Alonso. La epidemia va creciendo lentamente en España y más rápido por ahí fuera. Estamos en 171 contagios cada 10.000 habitantes y ya sabes que la zona de alarma está alrededor de los 250. 171. En Alemania están ya trasladando en aviones a los enfermos de una comunidad a otra para aliviar los hospitales. En Portugal, sabes que se anunciaba esta semana una semana de confinamiento después de Nochevieja y el teletrabajo desde el 1 de diciembre a la vuelta de la esquina. Y eso que tienen niveles de vacunación como los nuestros. Más que preocupación por la salud, las bolsas tienen preocupación por la economía y su recuperación. Por eso se han desplomado ayer, con la aparición de una nueva variante del virus, ya los escuchó, que se llama Omicron. Esto es una guerra. Nosotros desarrollamos vacunas y ponemos barreras para que el bicho no nos colonice. Y el virus, a su vez, muta. Con estas mutaciones intenta traspasar las barreras que le ponemos. ¿Por qué preocupa este Omicron que ha salido en el sur de África y que ya ha llegado a Bélgica en una señora que viajó? Pues porque acumula muchas mutaciones juntas y eso le hace más eficaz. Y además se contagia muy rápidamente. Se teme que podría desafiar a las vacunas. Por eso BioNTech, el laboratorio que desarrolló la primera, la de Pfizer, ya se ha puesto en marcha para sacar una vacuna actualizada. Dicen que podrían tenerla en seis semanas y empezar a inocularla en 100 días. O sea, en abril. Entre tanto, los países europeos y Estados Unidos han empezado a prohibir los vuelos desde el sur de África y a exigir cuarentenas de los viajeros que procedan de la zona. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, hacía ayer declaraciones sobre Omicron. No es, en este caso, un país que tenga importantes flujos turísticos con España y, por lo tanto, no será ese el elemento de incertidumbre. Yo creo que sí puede haber un elemento de incertidumbre si no se explica bien cuáles son los mecanismos de control de la pandemia. ¡Ay, madre! ¿Por qué abrirán la boca para no decir nada? Enseguida vamos a tener nosotros a un experto que nos va a dar los detalles de la mutación. Y hoy hay manifestación de policías, guardias civiles y policías autonómicas, excepto los mosos de Cataluña. Esta manifestación empieza a las once y media por si te quieres sumar en la madrileña Puerta del Sol y estaremos muy pendientes de su evolución. Los agentes protestan por la reforma de la ley de seguridad, ya sabes, la que llamaban la ley Mordaza, y llevan un lema, no a la inseguridad ciudadana. Aunque el gobierno va a aprobar sí o sí el cambio, los agentes quieren dejar claro que es temerario. A partir del momento en que esto salga en el BOE, tú vas a poder grabar a los policías en ejercicio, que luego pueden ser hostigados, por ejemplo, en las redes sociales o en sus barrios, en zonas hostiles. Podrás organizar manifestaciones sin avisar. Y si te detienen y después te dejan en libertad o en libertad provisional, vas a ser trasladado cómodamente a tu casa. Sí, sí. Es lo que llaman los policías taxi. Sí. El atestado policial, que es el texto en el que el policía escribe lo que ha ocurrido, ya no tendrá autoridad y pasará a ser una mera presunción de culpabilidad. O sea, el testimonio del policía va a tener el mismo peso que el tuyo. Para los antidisturbios, que son los que afrontan las peores circunstancias, se prohíben los cacheos en profundidad. Y se indica, que esto lo hace la ley de forma muy ambigua, pero hace muy peligrosa la respuesta de los policías, se indica que los métodos de disuasión han de ser menos lesivos. Sin indicar nada más. Podría pensarse que todo esto es una forma de proteger a los ciudadanos de los excesos policiales. Pero también puede pensarse que nos va a dejar desprotegidos ante los vándalos, que a partir de ahora van a organizar tumultos a placer, sin que los policías puedan anticiparlo, preverlo ni situarse ante ellos. Pretendiendo eso que sí que luego salgan a protegernos. Por supuesto sin pasarse. Como si en el fragor del cuerpo a cuerpo pudiese medirse absolutamente todo. Es muy torpe. Y parece que los policías tendrían que haber sido consultados sobre el realismo de las medidas. Carlos Morales, del Sindicato Unificado de Policía, denuncia que no les han preguntado. Por parte del Ministerio del Interior todo ha comenzado mal, ya que tendría que haber contado con la presencia de sindicatos de Policía Nacional, policías municipales, policías autonómicas y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Una vez que nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, ha sido cuando el Ministerio nos ha ido reuniendo uno por uno y en el que se ha dicho que se iba a hacer un grupo de trabajo. O sea, la policía se ha enterado de que había una ley nueva policial por los medios de comunicación. La razón de esta prisa y la falta de consulta democrática es sencillamente que es una ley política. Está hecha para contentar a los socios del gobierno. No está dirigida a los policías o a los ciudadanos, sino justamente a los agitadores políticos, que están encantados. Ahora pueden ir a las calles amenazando con sacar fotos a los agentes y difundirlas después cuando lleven a sus hijos al cole. O pueden agredirles con más desahogo. Y pueden venir desde lejos a las manifestaciones que tienen el transporte de regreso asegurado, aunque los detengan. Claro, los de Podemos, los de la CUP, los de Bildu, los violentos en general, encantados.